Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Vamos a necesitar tela. Puedes reciclar tela de algunas prendas que tengas en casa y que ya no estés utilizando. Puede ser con los diseños o texturas que tú quieras. Vamos a utilizar tijeras. Yo en este caso voy a utilizar una servilleta de papel. Puedes utilizar papel periódico, cualquier tipo de papel o papel de baño. Y pegamento y un pincel para aplicar el pegamento. Este pegamento ya está rebajado con agua. En caso de que no quieras hacer lo que serían los palitos de papel, bueno, puedes utilizar hilo. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. De nuestros trozos de tela que tenemos, que ya no estamos utilizando, vamos a recortar. Yo estoy reciclando tela de una blusa. Y bueno, voy a aprovecharlo. El diseño está de la tela también muy padre. Y bueno, a mí me encantó. Lo que voy a hacer primero es hacer el tallo de la pluma o el palito. Y este lo voy a hacer utilizando una servilleta de papel. Como te comento, puedes utilizar papel periódico o papel higiénico. Y voy a comenzar a enrollarlo poco a poco. En el extremo voy a aplicar pegamento. Y termino de enrollar de esta manera. Voy a dejar que seque para que se endurezca. Mientras tanto, en el trozo de tela que yo tengo, ya sea que la pluma, que saque dos, puede ser con el diseño de la tela de esta manera, vertical u horizontal, según como sea tu gusto. Es probable que si, como en este caso la tela es muy delgada, sobrepase la superficie en la que estás trabajando. Entonces pon alguna base, algún papel o algo, alguna tabla para que no vayas a manchar tu mesa, ya sea o tu vidrio. No es necesario aplicar la tela a todo. Basta nada más con que la apliquemos a la mitad. Y la voy a despegar de donde la tengo, para que se pueda secar. Mientras esto se seca, yo ya tengo algunas que ya tenía secando. Una más pequeña, si te fijas es la misma tela. Esta se endureció bastante, absorbió todo el pegamento y quedó bastante dura. Estas están un poquito más blanditas. Pareciera que están como almidonadas, pero es por el pegamento que aplicamos. Y ahora lo que vamos a hacer es recortar y darle la forma de la pluma. Ya sea que tú dibujes un patrón y sobre de ese patrón recortes o lo hagas como lo voy a hacer yo, dándole la forma. ¡Gracias! ¡Gracias! De esta manera es como van a quedar. Mis plumas ya terminadas. Tú le puedes dar la forma cada una para que se vean diferentes, que no sigas el mismo patrón. Y puedes combinarlas para que resalten más. Espero que te haya gustado, espero que lo pongas en práctica y yo te espero en el próximo tutorial. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!